¡Vamos! Está bien, te seré sincero. Una invitación personalizada es imposible, pero algo se me ocurrirá. Eso sí, necesito que me devuelvas el favor. La reputación es una moneda. Su valor se extrae de la fe común. Flutúa constantemente. ¿Entiendes? Sí, ya veo por dónde vas. ¿Quieres que te ayude a ganar algo de reputación? Exacto. Cumple unos encargos para mí y ayúdame a mejorar mi reputación en Top Down y los planos del Black Sapphire serán tuyos. Muy bien, Hans. Trato hecho. ¿Cuánto me anegro? Oh, Fiddleston. Si quieres intentar. El río es la sangre. ¡Yo! No, Martín. No, no, no. abalANS. No, no. No, no me anemos. Yo no lo sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal va la venda? ¿Sigue seca? ¿Los puntos bien? ¿Odel Blanco? Me llamo V. Me envía un fixer. Menos mal que estás aquí. Si los chatarreros no se van, los pacientes empezarán a caer como moscas. ¿Qué quieren los chatarreros del Doc? Bueno, había una chica con ellos, Nika Jankovic. Decía que estaba buscando a su hermano. ¿Por qué? ¿Es un paciente vuestro? Eso es todo lo que sé. Quería hablar con Anthony y parecía muy enojada. Si venían buscando Edis o Cromo, a estas alturas ya lo habrían cogido. Ya, pero es que no tenemos de nada. ¿Y cómo sobrevive el sitio este? Donantes generosos. ¿Hay chatarreros en todas las entradas? La principal fijo. Los he escuchado instalarse dentro. Pero se colaron por una ventana. Así que también está esa opción. Cuando entres, ve al despacho de Anthony. Busca el altar y mira a la derecha. Las escaleras van directas al sótano. Si le pasa algo a Anthony. Bueno, ya acabaron los buenos días para esta gente. Déjamelo a mí. ¿Para quién guardan esta chatarra de mierda? Mira, si es que hay cosas mejores en un vertedero. ¿Cuándo? Del Naruz. Caleta esta batalla. ¿Claro. Caleta esta acta. ¿La Scientists... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te acerques! ¿Dónde está Gaspar? ¡Dímelo! Tranqui, baja el arma. Hablemos. He venido a por Anderson. Necesito que sobreviva. Y yo he venido a por mi hermano. Este cabrón me importa muy poco. ¿Eh? ¿Te levantas? ¿Dónde está Gaspar? ¡Dile lo que sabes y nadie saldrá herido. Oye, ¿trabajas para mí o para los chatarreros? ¡Te hables, coño! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Oye, Merck, ¡ayúdame! Nah, no me voy a cargar a alguien porque no te apetezca hablar. No me lo puedo creer, joder. Gaspar está muerto. ¿Qué? ¡Mientes! ¡Casi no estaba enfermo! Tu hermano iba tan puesto que su editor metabólico se tostó. El chaval no llegó a la mesa de operaciones y ya estaba en coma. ¿Qué? ¿Cómo murió? Inyección de morfina. Sus implantes estaban en peligro y yo tengo pacientes que los necesitan. ¡Que les den a los otros pacientes! ¡Eres un puto asesino! A ver si lo he entendido bien. ¿Te cargaste a un paciente para ahorrarte unos edis? ¿Qué? Yo no saco nada de esto. Yo poco podía hacer ya por él. ¿Por qué retrasar lo inevitable? Le quitaremos los implantes y se los daremos a gente que los necesita. ¡No le vas a tocar ni un pelo! ¡Dame a mi hermano de una puta vez! No. ¿Qué has dicho? ¡Joder! ¡Ayuda! ¿Dónde está? ¡Gaspar! ¡Que te den, chatarrera! Necesitas los implantes, ¿vale? Pero búscatelos en otro lado. Menudo desperdicio. Dile a Nika dónde está su hermano. O yo mismo donaré tu cromo. La morgue está en el almacén. Toma la tarjeta. ¡Hijo de la gran puta! Acabas de cargarte a un montón de gente inocente. Ya sabrás cómo me siento. Me da pena la piba. Y el Anderson este también lo tiene bastante jodido. Los principios del tipo son cuestionables, pero... A ver, ¿qué hace un médico en Doctown? Esto no podía salir bien. Oye, sé cómo te sientes. Yo también perdí a alguien que era como un hermano. Márchate, por favor. Ya sabrás cómo me siento. Lo sé. Y demasiado bien. Lo que haces es jodido. Después de Nika vendrá más gente. ¿Qué harás entonces? Llamarte a ti no, eso está claro. ¿Cómo están los pacientes? Con Odell, esperando en la calle. Dile que pueden volver. Tenemos que limpiar este estropicio. Por favor, déjame en paz. Buen trabajo, V. Le ofrecí a Anderson a enviar a alguien a recoger los restos de los chatarreros, pero se negó. Quería echarles un vistazo primero o no sé qué. Supongo que estará en shock. Te paso la pasta ahora mismo. Encargo finalizado. ¿Estela? ¿Me cuentas qué pasa? ¡Agáchate! Los hombres de Dodger no pueden verme. Y no sería más fácil mover el coche. Lo de los asientos reclinados igual no cuela. A ver, esto es grave, ¿sí? Con la gente de Dodger no te metes. Lo que tú digas. Necesito que ayudes a mi prometido Bill y a su amigo Charlie. Están atrapados en el edificio de enfrente. Hans mencionó que los dos son polis. Y también unos idiotas de primera. A veces hacen trabajitos por la ciudad. Quisieron llegar a un acuerdo con Dodger y todo se fue a la chingada. Bill me llamó y lo único que me dijo, palabras textuales, fue que no pinta nada bien. Si no consigo ayuda, Dodger pintará las paredes con sus sesos. Cuando era un crío solía ver cómo los maderos hacían entregas a los tigres y todos tan contentos. O casi todos. Hasta que te topas con alguien como Dodger, un traficante vinculado con Hansen. Intenté advertirles, pero los cabrones no me pelan. Nomás intenta no chingarte a los hombres de Dodger, ¿va? Solo empeorarás las cosas. Toma esta tarjeta de acceso. Dodger ocupó una comisaría abandonada. Los sistemas de seguridad todavía funcionan. Deberías poder entrar sin problemas. Es lo que tiene. La tech de la pasma. Por favor, sálvalos. Estoy viejo para esto. Mucho chingados lo voy a saber. Ni ha que haber llegado más de una hora. Pero no lo visto. La divina, la divinancia. Seguro 16 nuevos soldados de cromántico refízo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién pregunta, Charlie o Bill? ¡Charlie! Así que este no consiguió encontrar ayuda. ¡Qué alivio, macho! ¡Vale! ¡Vamos a intentar abrirlo! ¡Alguien son muertos! ¡¿Una ayudita?! ¡Retrocede, anda! ¡No sé! ¡Necesito tu ayuda! ¡No me jodas! ¡Lo sé! ¡Pero qué cojones! ¡Tranquilo! ¡No es mi sangre! ¿Qué coño ha pasado? ¡Míralo tú mismo! ¡Es por aquí! ¿Pero qué? ¡Este es Bill! ¡Hola! Estela no estaba de coña. Desde luego esto no pinta nada bien. Nos vendría de Perlas, tu ayuda. Anda, no me digas. No, no, no hemos sido nosotros, ¿vale? Lo juro. Oye, no sé de qué me hablas. Solo estoy viendo a dos maderos inocentes delante de un cadáver. Venga, cuéntale tu brillante idea. ¿Mi idea? ¡Tú fuiste quien cerró el trato con Dodger! Era un plan sin fisuras. Hasta que dejaste cierta bolsa con droga para que un yonki la trincara. ¡No pensé que se la tragaría! Señores, haya paz. Empecemos mejor desde cero. Cuéntaselo tú. No, hazlo tú. Mira, os juro por Dios que... Te lo cuento. Este chum mangó la mandanga de Dodger y se piró a Nice City echando leches. Nosotros nos enteramos de la recompensa de Dodger por él y sus polvitos para la nariz. Nos lo encontramos durante un control rutinario. Fue de puta chiripa. El chum llevaba 200 gramos de coca sinte, así que lo arrestamos y lo trajimos aquí. ¿Que el chum se tragó 200 gramos? ¿Pero eso es posible? Estábamos aquí esperando a Dodger cuando Bill dejó la bolsa en la mesa como si tal cosa. Entonces el idiota este coge y se la mete en la boca al grito de ¡Que os follen, maderos! Igual tenía un implante alimentario y una garganta grande y profunda. Ya. ¿Como la de tu madre? ¿De qué coño estás hablando, Bill? ¿Y no pudisteis hacer que la vomitara? Intentamos hacerle una traco... Traca... ¡Joder! Hacerle un puto boquete en el cuello. No hubo suerte. La bolsa se habrá roto porque la boca se le llenó de espuma y empezaron a darle tembleques hasta que... La espichó. Fue ahí cuando nos pudo la presión. Este imbécil se tragó el equivalente a miles de Edis. ¿Qué coño querías que hiciésemos? Si la bolsa ya estaba rota, ¿qué hacíais jugando a los cirujanos? Entramos en pánico, ¿vale? Cosas que pasan. Y ahora... Se ha disuelto todo. Doya nos va a dar la del pulpo. O sea, que habéis traído al ladrón que le virló la merca. Solo que ahora no hay ni ladrón, ni merca. Sí. Es un buen resumen. Tienes que sacarnos de esta. ¿Y no habéis podido iros solitos? Es que... Nos dejamos la pipa en el coche. Esto no para de mejorar. ¿Dónde está? En el garaje. Pues venga al garaje. Ya es oficial, V. Por fin estás en Primera División. En la Primera División de los Tontolabas, para ser exactos. Gracias por acompañarnos, Johnny. No se entere de lo que hemos hecho. Estela me mata. Soy hombre muerto. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿El qué? Echarle un par de huevos. Oh, vaya. Habló el machito duro, que se pone como un flan cada vez que tiene delante al capitán. Qué flan ni qué hostias. Por aquí pasamos antes. ¿Cómo era el código? ¿2893? No, 2983. Es 2893, gilipollas. Vi cómo lo tecleaba. Dale. Dale. No, nada. ¡Ja! 2983. Te lo dije. El matón de Dodger. Cuidado. ¿Ah? ¡Ja! ¡Ya la has cagado! ¡Ja! 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 No mates a nadie, ¿vale? Bastante enfangados estamos ya. ¿Qué? ¡Ja! Entres. ¡Otra puerta! esta手 footballa. ¿Otra vez? ¿Me estáis vacilando? Oye, que no hemos sido nosotros. Roger nos bañará en Edis, Bill. El plan será un triunfazo, Bill. Hazme caso, sé de lo que hablo, Bill. Cállate, Bill. ¿Qué más da si es pacífica? ¿Qué pasa? ¿Te da caguer allí, Bill? ¿Tanto miedo te da ganar una pasta gansa? Y lo dicen lumbreras, que no podía guardarse la puta bolsa en el bolsillo. ¡Bingo! Joder, joder, joder. Perdón. De hecho. ¡Ya vienen! ¡Haz algo! Tenemos que sortearlos. ¡Dios! 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 ¡Mierda, lo siento! ¡Se ha caído! Ha sido sin caer de verdad Si, claro Es tuya hasta la polla ya Cuando todo esto acabe me retiro Y abro un puesto de perritos Claro Porque el futuro está en las salchichas Date a chuparla Charlie A chuparla Venga, larguémonos cagando hostias El coche patrulla está por aquí Tú las tienes, ¿no? ¿Sabes? ¿Dices? Joder, espera No me digas que te las dejaste arriba Tranqui, chum Aquí están ¡Judas! Pero mira que... Comité de bienvenida Qué majos ellos Muy buenas, señores Oh ¿Llego pronto? Podemos explicarlo Chitón A ti no te conozco ¿Me dices quién eres? Estos me contrataron para ayudarlos Oh Pues sí que parecen faltos de ayuda, sí Pero hay algo que me descoloca ¿Qué es lo que tenéis en la cara? ¿Es ketchup? ¿Sabéis lo que es un Kleenex? Sí, bueno No No es nuestra ¿Me traduces lo que está diciendo? Hubo un tiroteo Le dieron a uno Echaba sangre a raudales Después Trajimos la merca Y la dejamos arriba Todo en orden, vamos Otro con el don de la palabra Venga, a la tercera va a la vencida ¿Se está tirando un triple? Ya está bien de chorradas ¿Qué tal si pasamos a la parte en la que nos tiramos a la yuglar? Ya está bastardando en decirlo ¡A mamadlo! ¡Miradlo! ¡Esto se está yendo a la mierda! Ya podéis salir Dodger está caput ¿Se ha acabado? Sí Ya solo queda subiros al bug y abandonar la escena Seguro que para eso está Gracias Bueno, ¿nos vamos o qué? Que sí, que sí Eh, gracias otra vez Vale Llamaré por radio Y les diré que volvemos Espera Antes hablaré con Estela V Cuéntame ¿Qué han hecho esta vez los chicos de azul? ¿En serio? ¿Cómo alguien me vuelva a tirar de la lengua? ¿Un asunto espinoso? Bueno Sobreviviré sin los detalles La clienta está contenta Y yo también Contrato cerrado Hey, espera un segundo ¿Recuerdas nuestro trato? Sí El Black Sapphire Tengo una estrategia infalible para entrar Ven a verme al Heavy Hearts Vale Ahora voy Que sepas esto Apart 콘season Cada vez Sea Tengo una estrategia infalible para entrar La próxima